hola qué tal nuevamente amigos hay tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review acerca de uno de mis automóviles de colección y además les quiero dar la bienvenida a este mi primer vídeo de todo este año 2019 que sea mucho mejor que el 2018 y que sea este el mejor año de sus vidas y bueno ahora vamos a revisar dos volkswagen microbús conceptuales del año 1001 que son precisamente de la marca carama y bueno ahora en esta ocasión el turno es para los volkswagen microbús 2001 versión carama bueno aquí podemos ver a estos dos hermosos minibuses conceptuales que bueno tal cual les dije son volkswagen microbús y bueno como sabemos estos modelos este modelo el volkswagen microbús concept del año 1001 fue presentado en ese en ese mismo año ya antes mencionado y están basados en el volkswagen type 2 que es precisamente un utilitario un furgón utilitario basado en el volkswagen kaffer que en otras palabras bueno es el volkswagen escarabajo o beetle como quieran decirle este modelo se presentó después de la segunda guerra mundial y es muy famoso por ser el auto el furgón de los hippies y también es muy popular este modelo y además esto este vehículo se presentó posteriormente en 2001 como ya ya dije como un concepto y bueno aquí pueden verlo podemos ver que estos son este de color celeste y este de color verde claro bueno aquí podemos verlo podemos ver que ambos son muy bonitos y podemos ver entre más detalles bueno podemos ver que podemos ver que la parte frontal tiene simuladas lo que son sus luces su su radiador eso eso que parece la nariz del vehículo son los logos de la marca volkswagen bueno lamentablemente están deteriorados no sé se han borrado así que no se ven muy bien bueno podemos ver que tienen que tienen que tienen simulados su limpia para brisa sus retrovisores también también los tienen simulados y bueno podemos ver acá las llantas son son de color plomo podemos ver además que tiene ruedas de caucho de hule los neumáticos son de caucho bueno podemos ver que la voz podemos ver que tiene cristales las ventanas son transparentes no son polarizadas bueno podemos ver que tiene simuladas tiene simuladas las puertas las chapas de la cerradura de estas mismas en ambos lados y bueno podemos ver podemos ver que podemos ver que también tiene sus luces sus luces posteriores en color rojo y sus luces de retroceso están en color plateado tiene también su placa patente o placa matrícula como quieran decirles simuladas en su lugar tiene sus escapes lo que es el parachoque trasero bueno también acá tiene simulado lo que son su salida su salida tiene otra salida de escape acá tiene también sus 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 cardanes sus ejes sus diferenciales todo lo que entienden acerca de estos furgoncitos y bueno además casi se me olvida de mencionar que en los parachoques también tiene la placa matrícula ambos modelos y bueno me gustan mucho estos modelos y estos dos se ven muy bonitos en sus colores además podemos ver que los interiores como son los los asientos del conductor y de los pasajeros están simulados en un color color piel como ustedes pueden ver cada un cada furgón tiene 1 2 3 4 5 tiene 6 asientos es decir para 6 pasajeros estos 12 buses o estos 12 minibuses quiero decir muy muy bonitos estos dos minibuses y bueno además quiero decir que estos buses estos minibuses quiero decir que estos minibuses los con los compré hace un hace algunos años atrás hace ya más de 10 años que los tengo y bueno me parecen bien bonitos y voy a revisar en algún momento más modelos de la marca cararama yo tengo algunos guardados por ahí de esta de esta línea y bueno yo lo voy a recomendar 100% todos estos modelitos recomendable para todos los fanáticos de de los modelos volkswagen y sobre todo para los que son fanáticos de la combi o del escarabajo y bueno yo también soy un fan como soy fan de todos los autos también soy un fan de los volkswagen y bueno eso es lo que quería decirles ya saben mi recomendación y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo por favor comenten de me gusta y suscríbanse soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao